¿Ya estás cansado de hacerte propósitos de año nuevo y nunca cumplirlos? Quizás la clave está en que dejes de llamar los propósitos y empieces a establecerlos como metas verdaderas. Hola, soy Víctor Toscano. En esta serie de dos videos tenemos para ti una guía práctica para que planees y ejecutes metas bien definidas y así puedas convertir tus ideas y sueños en realidad. Hola, soy Víctor Pérez. Un propósito puede depender de la suerte. A lo mejor simplemente vas a soñarlo y será una idea y lo escribirás y la guardarás en un cajón por 10 años. En este video te vamos a dar la convicción de que alcanzar tus metas depende de ti. Este es el video 1 donde nos enfocaremos en la planeación y en el video 2 te ayudaremos con la ejecución. Quédate con nosotros. ¿Qué es una meta bien definida? Para definir tu meta no tienes que empezar desde cero. El método SMART es un método comprobado a nivel mundial que te da las características que tiene que tener tu meta para darte mejores posibilidades de lograrla. Vamos a ver por sus siglas en inglés lo que significa. Comenzaremos con la S de específico. Eso tiene que ver con que delimites tu alcance sobre un aspecto o área de tu vida. La M es de medible. Que cada día, cada semana, cada mes, cada trimestre y cada semestre puedas contabilizar tus avances. Así podrás saber con exactitud en qué punto te encuentras y cuánto te falta por recorrer. La letra A de alcanzable. Que sea un reto lograrla. No debe ser muy fácil ni tampoco imposible. Eso te mantendrá entusiasmado. La R es de realista. Esto es, que esté dentro de tus posibilidades en cuanto a recursos y en cuanto a esfuerzo. La T de tiempo límite. Es la fecha para cuando tu meta deberá estar finalizada. Mientras no tengas una fecha límite, tu meta puede estar guardada por años. Te platicaré una anécdota personal. Mientras revisaba un cuaderno para preparar mis metas del siguiente año, me encontré con una nota que tenía una fecha de 7 años anterior a la del año que yo estaba revisando. Yo escribí que quería tener una escuela de inglés. Entonces me di cuenta que esa nota estuvo guardada por 7 años porque no tenía una fecha límite. En ese momento la saqué y le puse una fecha límite. Lo cumpliré este año y trabajé duramente para lograrlo. Entonces, esa es una gran experiencia que yo me he traído de que si tú no le pones una meta específica, una fecha límite a tu meta, entonces va a ser muy difícil que la logres. Fueron muchos años los que pasaron, ¿verdad, Víctor? Antes de que te decidieras a lograrla. Y todo por no ponerle esa fecha. Esa fecha límite. ¿Por qué te estamos diciendo que tu meta tiene que tener ciertas características? Porque tu meta es solo una idea o un sueño sin valor alguno hasta que la escribes en un papel, la describes de manera muy específica y le das una fecha de terminación. Entonces, es cuando deja de ser un sueño y se convierte en una verdadera meta. También porque te va a dar los pasos inmediatos a seguir. De modo que sepas qué va primero y qué va después y así sucesivamente. La definición clara y la fecha límite te van a dar la pauta para empezar a trabajar en lo más importante. Además, vas a poder ir midiendo tu propio avance. Por ejemplo, si quieres leer un libro cada mes y notas que el primer día leíste tres páginas, tal vez tengas que hacer algún ajuste en base a este avance que lograste. Correcto. En base a tu avance real vas a poder hacer ajustes a tu meta o correcciones al rumbo que vas siguiendo para terminar dentro del tiempo delimitado. Entonces, volviendo al ejemplo este del libro, si ves que tu avance no es como lo habías planeado, puedes ajustar a leer un libro cada dos meses en vez de un libro por mes. Entonces, lo importante es que no abandones tu meta. Definitivamente. Vamos a pasar entonces a la parte práctica de la planeación de tus metas. Y el punto número uno será proponte metas importantes para ti. Queremos que estés absolutamente convencido de que debes ponerte metas porque si no te pones metas, alguien más va a planear metas para ti. Y las metas de alguien más, tal vez no sean muy interesantes para ti. Así es. Un ejemplo sencillo es, imagina que de repente comienza el año, tú no tienes una meta y alguien te dice, oye, ¿por qué no trabajas conmigo en este proyecto? Terminarás trabajando con alguien más, pero definitivamente no será tu meta propia. El paso número dos, escribe un listado de metas. Las metas que no escribimos son solo aire caliente. Al escribirlas, toma en cuenta todo esto que acabamos de compartir contigo, así como las características del método SMART. Como punto número tres, elige con prioridad. En tu listado de metas, hazte las siguientes preguntas. ¿Tienes demasiadas metas? ¿Pocas metas? ¿Son tus metas suficientemente retantes para ti? ¿Vas a crecer a lograrlas? Te recomendamos tener dos metas en tu área personal y dos en tu área profesional para que logres mucho enfoque. Y el punto número cuatro, ponles una fecha límite. Por ejemplo, si llega mi jefe y me asigna una tarea y me dice, quiero que tengas esto listo para tal fecha. Es normal, debido a nuestra cultura, que yo me llegue a sentir con una sensación negativa. Pero aún así, no evites este paso. Hazlo con una mano firme. Visualiza cuáles son los aspectos positivos de tener esta fecha límite. De que cuando llegue esa fecha, tu meta estará cumplida. De esta manera podrás cambiar esa sensación negativa por un buen sentimiento de satisfacción y de un entusiasmo muy positivo de que muy pronto llegará esta fecha y habrás realizado tu meta. Correcto. Como punto número cinco, prepara tu agenda de registro. Te recomendamos que obtengas una agenda y un cuaderno en blanco nuevo. Donde deberás llevar tu planeación y tu registro de modo que veas cómo vas avanzando en tus actividades. Tómate un día o toda una tarde en un espacio donde no tengas interrupciones. Evalúa lo que lograste el año pasado y define cuáles son tus prioridades en este año que comienza. Tenga a la mano un cuaderno nuevo en blanco y tu bolígrafo preferido para que definas cuáles son las batallas que vas a librar en este nuevo año. Proponte metas grandes. Busca explotar tu potencial al máximo. Y no tengas miedo a no lograrlas todas. Imagínate a un competidor olímpico en el salto con garrocha. Si siempre pone la barra a la misma altura, nunca va a progresar. Es solamente cuando sube la barra que tendrá el reto de llegar más alto. Y es obvio que algunas veces no lo logrará. Pero lo importante es que seguirá intentándolo. Soy Víctor Pérez. Yo soy Víctor Toscano. Del mismo modo, si al final del año yo cumplo todas mis metas, tal vez me sienta un poco decepcionado porque me daría cuenta de que no fueron lo suficientemente grandes. Y entonces me preguntaría, ¿qué hubiera logrado si me hubiera puesto metas más grandes? Si uno de tus propósitos en este año es aprender a hablar en público, te recomendamos que visites la página técnicashablarenpúblico.com donde te podrás suscribir con tu correo electrónico y recibir una serie de cuatro videos gratuitos donde te compartiremos las técnicas básicas que puedes aplicar para hablar en público proyectando una imagen positiva que cautive e inspire a las personas. ¡Gracias!